El 2, 3 y 4 de febrero se realizará el 45º Festival Nacional de Folclore Todo el Uruguay y América Cantan en Durazno y el 18º Encuentro Gauch en el Parque de la Hispanidad. Tres días a toda tradición, a todo folclore y a toda fusión. Bueno, les contamos que este año conjuntamente con la Comisión y el señor Intendente se resolvió dentro de la grilla tener muchos artistas duraznenses. Bueno, en esta oportunidad el día viernes la grilla es prácticamente toda de artistas duraznenses o que estén relacionados en Durazno, ¿verdad? Que estén viviendo en Durazno pero que no sean originarios del departamento. El viernes comenzaríamos con el grupo de danza Weyman Sánchez Galarza. Primer Oriental, Cielo Patria, Aires de Milonga de Sarandí del Chi, Parejas de Tango de Carmen, La Paloma, Blanquillo y Sarandí del Chi van a pasar para el día viernes conjuntamente con el grupo Weyman Sánchez. Después viene Viviana Medina, que es la ganadora del concurso de Carlos Reiles que estuvo en el Festival de Rosedal. Ella va a estar el día viernes. Después viene Pelino Techera, va a estar también haciendo su actuación. Tanto Canto, que es un grupo nuevo que hay en Durazno de folclore, un poco fusión. Va a estar Brian Corvo, que fue la revelación del año 2016. Duonigma. Que fue premio revelación también del festival. Sí. Pecho de Fierro y Cacho Lavandera, que es una fusión de rock y rock and roll. A pedido del señor Cacho Lavandera, siempre lo quiero aclarar, que fue a pedido de él que a él le gustaba hacer algo de rock. Y bueno, y Pecho de Fierro es una de las bandas de rock que en sus inicios, os digo, tiene como algo folclórico, ¿verdad? Después va a estar Ducaipora y Jorge González. Eso es el día viernes. El día sábado también arranca otro grupo de baile, ¿no? Exactamente. Tenemos dos grupos de baile que fueron los ganadores del Bailarín de Córdoba, Amigos de Folclore de Córdoba, Argentina, y Rumbo Norte de Tacuarimbó, que estarán participando el día sábado para comenzar la jornada. Luego estará Turcati Pereira, vendrá la banda de Candonguera, de Afrocan. Va a estar Anita Valiente, que fue la revelación del año pasado, del festival pasado. Juan Carlos López y Carlos Paravis, que va a hacer un homenaje a Santiago Chalag. Después viene Víctor Heredia. Jorge Nácer y Zalina Mianovic, que van a estar los dos juntos arriba del escenario. Ariel Guerra y en los intervalos va a estar Egaucho Juli, que ha sido un poco de humor el día sábado. Luego, el día domingo, va a estar Horacio Bustiá, Tumbacán, Washington Mateo, Carlos Malo, Pimpinela y Los Totoro. Esa va a ser la grilla del día domingo. Domingo. Está una grilla, digo, cualquiera de los tres días creo que están muy atractivas y muy diferentes, como que para que la pueda disfrutar tanto los jóvenes como los adultos, como la familia. El valor de las entradas va a ser de 150 pesos, igual que el año pasado, por día. Así que el 17 de febrero tendremos una nueva edición, una de las primeras llamadas de interés. Y también otro evento que también trae a muchos turistas, a muchas personas que les gusta de esa cultura candombra. Nosotros queremos aumentar, por lo menos del primero al tercer premio, que sea un punto importante. Ya lo es, es más importante que tenemos que perder, queremos que lo sea mucho más. Nuestro interés es transmitir también lo que son de la llamada, lo que decimos el año pasado, por canales de alguien. En cambio, estamos trabajando con eso. Y sí, queremos tener unos premios importantes y seguramente el Intendente a su regreso tenga otras novedades para darles a conocer. Desde la Intendencia de Durazno siempre se ha apoyado a todas las comparsas, a todas por igual. Este año estarán participando en Montevideo dos comparsas duraznenses y seguramente la Intendencia de Durazno esté apostando a esas comparsas. A nosotros nos sirve que a las dos comparsas duraznenses les vaya muy bien en Montevideo. Para que se reconozcan las comparsas de Durazno también. A mí me encantaría que fuera una comparsa duraznense, la que pudiese estar ahí, estaría bueno. Pero bueno, no sé cómo el Intendente va a resolver o implementar, si es la ganadora de las primeras llamadas del interior o va a ser la mejor puntuada de Durazno. Entonces digo, está un poco a rever eso, digo, hay otro ofrecimiento no solo de La Plata, creo que de Santelmo, Santelmo es también. Entonces digo, capaz que vemos y en vez de uno podrá ver dos premios. Estaría buenísimo que tuviese en la oportunidad una comparsa de Durazno que tenemos de muy buen nivel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!